La Facultad de Medicina San Fernando cumplió 167 años de vida institucional y lo celebró junto a docentes, estudiantes, egresados, trabajadores administrativos e invitados en una ceremonia protocolar en su Paraninfo. En primera instancia se proyectó un video institucional que expuso historia, importancia y legado de esta emblemática facultad. Posterior a ello, llegaron los saludos institucionales de distintas universidades nacionales e internacionales, así como de asociaciones ligadas a las ciencias de la salud. A continuación, llegaron las palabras de Jorge Castro, representante de los estudiantes sanfernandinos, quien destacó la naturaleza de los profesionales egresados de esta casa de estudios. Ser de San Marcos, ser de San Fernando es un prestigio, es un honor. ¿Y qué nos diferencia de otras universidades? Porque nosotros estamos cerca de las personas. La gente de la comunidad siempre, y he tenido la experiencia, siempre reconoce a San Marcos, a San Fernando, como la universidad, como el estudiante que se acerca a la persona, que está de la mano, que está ayudándolo, que quizás no muchas veces puede curar, sino muchas veces solamente consuela. La gente lo sabe, esa calidez de la atención, esa cercanía con las personas es lo que nos diferencia. El discurso de orden estuvo a cargo del docente extraordinario experto, Alberto Perales, quien habló sobre la importancia de la ética y salud institucional dentro de nuestra universidad. Por eso, en la docencia sanmarquina, lo fundamental siempre ha sido, lo dijo el estudiante que me precedió, esa característica que nos viene desde Hipólito Urami, desde Cayetano Heredia, desde Carrero. El gran espíritu de servicio que dieron los sanmarquinos, el gran sacrificio que hemos visto en los médicos durante la COVID-19, cuántos médicos, cuántas enfermeras, cuántos auxiliares y trabajadores han fallecido ayudando a otros peruanos. Esto es fundamental. Eso no lo podemos perder. Por eso, defender la cultura institucional y defender a San Marcos en la esencia de su calidad. Siguiendo con el programa, en este día festivo para la comunidad sanfernandina, se brindó un reconocimiento a los estudiantes que alcanzaron el ranking más alto de cada una de las cinco escuelas profesionales que componen la Facultad de Medicina San Fernando, quienes resultaron ser todas damas. Ganadores del concurso organizado por la Sociedad Médica Peruana Americana fueron también premiados, así como nueve médicos sanfernandinos, quienes destacan por sus proyectos, trabajo y logros profesionales como académicos. Como broche de oro de esta ceremonia, el decano de la Facultad de Medicina San Fernando, doctor Luis Podestá Gavilano, y la rectora de nuestra universidad, doctora Geri Ramón Rufner, compartieron sendos discursos por esta fecha. Tenemos mucho que agradecer a nuestros docentes, estudiantes y trabajadores. Son ellos quienes hacen que la Facultad de Medicina siga teniendo en sus aulas a los estudiantes universitarios más talentosos del país, independientemente de su condición socioeconómica, de su modo de pensar y credo religioso, a los mejores y más prestigiosos académicos del país y a trabajadores que con su profesionalismo, lealtad y compromiso, contribuyen a que estos logros sean posibles. Es así que en este nuevo aniversario nos encontramos con ambientes nuevos y renovados, con un centro de simulación y aprendizaje que está a la altura de cualquier universidad del mundo, con una sala de evaluación de competencias únicas en nuestro país y con equipos de simulación modernos y algunos también únicos en Sudamérica. Con un centro, instituto de cirugía experimental renovado, con equipos que forman estudiantes de pre-edado y a futuros especialistas y que es el ejemplo para muchas facultades y escuelas de medicina. Con ascensores en las escuelas de obstetricia y nutrición, en el lo esperado por más de 13 años y que hoy ya es realidad y con ambientes que dan más confort a estudiantes, docentes y trabajadores. Con un nuevo bioterio que cumple los estándares adecuados, con una sala por la senda de un año, con actas, libros y publicaciones de los docentes más distinguidos sanfernandinos que nos hace sentir orgullosos junto con el Museo de la Medicina y el Museo Antonio Raimondi. A lo largo de estos 167 años se fueron formalizando y creando las otras carreras vinculadas a las ciencias de la salud. Y hoy con mucho orgullo debemos sentirnos contentos. San Fernando cuenta con obstetricia, enfermería, tecnología médica, nutrición. y estas son parte de las cinco escuelas que tiene la facultad. Y es importante entender también que el esfuerzo que se hace para mantener la infraestructura, que es muy costosa, nos compromete a inaugurar próximamente dos pabellones de obstetricia y tecnología médica y que serán los primeros edificios que se inauguren con un miso de la calidad de la construcción. Y hoy día hablábamos con el señor Becano que también una vez que se muden estas escuelas a la ciudad universitaria haremos un proyecto para construir un pabellón o dos pabellones que no sean de dos o tres pisos sino de diez pisos para modernizar la facultad de San Fernando. Cabe destacar que la mesa de honor estuvo integrada además por los vicerectores académico de pregrado Carlos Cabrera Carranza y de investigación y posgrado José Niño Montero egresado de esta facultad así como de la vicedecana académica de pregrado de la facultad de Medicina doctora Alicia Fernández Yusti.